Preste atención a esta información, es una noticia de su interés. Este sábado 1 de mayo el día comenzó con 13 bloqueos en los corredores viales del Valle del Cauca, desde el sur del departamento hasta el norte, como acto de protesta en rechazo a la reforma tributaria que el presidente Iván Duque se ha negado a retirar. Los manifestantes no han parado desde el 28 de abril y han declarado el paro como indefinido hasta que el proyecto de ley sea retirado. En Tuluá, la cita fue a las 9 de la mañana. Por las calles de la Villa de Céspedes nuevamente alzaron su voz hasta la entrada norte de la ciudad. A este sector llegaron varios gremios, entre ellos los deportistas. Asimismo, hubo protestas pacíficas en Bugalagrande, Río Frío, hasta que llegó el ESMAD al centro del valle donde comenzaron las tensiones. Por diferentes bloqueos pasaron los uniformados, pero fue en Bugalagrande donde hubo disturbios. El ESMAD lanzó gases lacrimógenos y varias personas resultaron afectadas. El alcalde del municipio rechazó lo ocurrido y le pidió al presidente de la República que retire la reforma, pues esta traería más dificultades a las familias colombianas. En esta semana, el ESMAD ha remitido en dos oportunidades contra la población que realiza una manifestación pacífica en contra de la reforma tributaria que cursa en el Congreso, poniendo en riesgo a los hombres, mujeres, adultos y adolescentes que participan en ella. Señor presidente, respetuosamente le solicito, retire esa reforma tributaria del Congreso. Si hay que construir una nueva, hagámoslo desde las regiones, con las comunidades, escuchando las propuestas de las personas trabajadoras y honestas que vivimos en cada una de estas regiones del país. Esta reforma tributaria debe estar enfocada en que podamos garantizar una reactivación económica y mayor inversión social. Para todos mis bugalagandeños, toda mi solidaridad. Y quiero manifestarles que enviaré documentos a los entes de control, derechos humanos y también a la policía, a los altos mandos de la policía, con el fin de que se investiguen las acciones que ha realizado el ESMAD en nuestro municipio. En Cali continuaron las manifestaciones, hubo una gran concentración y desde otros departamentos les enviaron un mensaje de apoyo. ¡Cali, amigo, el llano está contigo! Y aunque hubo protestas pacíficas en el Valle, también hay que mencionar que hubo actos vandálicos en varios municipios. En la capital Vallecaucana, en Buga, con saqueos. En Cartago le prendieron fuego a las motocicletas que estaban en los patios de tránsito municipal y en Buga la gran de acciones contra los vehículos de la Gobernación del Valle. Pero hay otros hechos positivos que resaltar. Los colombianos en el extranjero también se sumaron al paro. Por los bloqueos en los corredores viales, ya muchas estaciones de servicios de los municipios se quedaron sin combustible. En horas de la tarde de este sábado se pudo evidenciar las largas filas, algunos hasta lleva a Bangalones. El presidente Iván Duque por su parte se pronunció en horas de la noche y anunció que el ejército apoyará a la policía en las zonas urbanas hasta que se reestablezca el orden público. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. Nuestras fuerzas militares, entrenadas para actuar en contextos urbanos, están apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Su despliegue y actuación se seguirá haciendo en el marco del respeto absoluto a las normas internacionales de derechos humanos y será objeto de control por parte de los organismos constitucionales. Mi obligación como Presidenta de la República es garantizar el derecho a la protesta con como manifestación pública y pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este domingo las protestas continúan en Tuluá como los días anteriores con mucho arte y mucha cultura.